tengo para ti otro tips de cómo colocar elástico a nuestros tejidos cuando nos queda suelto de la cintura esta vez vas a necesitar un elástico un poquito más ancho del vídeo anterior el que yo estoy utilizando creo que es de medio centímetro y vas a necesitar hilo para tejer que es lo que va a firmar el elástico así así que vamos y el crochet lo primero que vas a hacer es tomar el hilo y pasar con el crochet el hilo haces un nudo y haces lo mismo con el elástico pasa el elástico por un punto que encuentres ahí y hace un nudo si crees que es necesario ya después de tener todo bien firme vas tejiendo el elástico a tu pretina no ya esté un poco avanzada fíjate en la tensión del elástico y como el elástico está entre medio del hilo y el tejido lo puedes mover y dejarla según que tan apretada quieras tu pretina ya cuando te dejas todo el elástico rematas con un nudo y está listo ahora tienes un nuevo suéter